Pues en realidad lo que quiero es ser piloto, pero pues para empezar está bien. ¿Qué te puedo enseñar a volar? ¿A cambio de qué estás haciendo todo esto? Como una sonrisa me conformo. Ahí está el encargo, señor Luz. Tú lo vas a llevar. ¿Yo? ¿Y qué clase de encargos? Dey Mejía, agente de la vía. Los federales están viniendo. Si no, se está vendiendo el barco, cabrón. Y me digan que no es de verdad. Buena vida. Y me voy a ganar buena vida. Y me digan que no es de verdad. ¿Morra? Déjate sorprender. Hombre, más sorprendida de lo que ya estaba. Balazos, persecuciones, saltos, brincos. ¿Qué otra cosa hay o qué? ¡Ayúdenme a bajar, patrón! ¡Paso, aguante, patrón! ¡Paso, aguante, patrón! Quiero que me traigan a John Lucio como sea.